Sí, es correcto. El gobierno de México pudiera ahorita ya con las pruebas que hay, ya tiene pistas de empresas, ya tiene traspasos, ya tiene correos electrónicos y ya tiene elementos para iniciar una investigación si es que ellos consideran que así deba de ser. Sí, se va a presentar y tenemos eso pendiente y lo preparamos y tú das a conocer aquí tu punto de vista y que vengan los servidores públicos y que también hagan lo propio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta, la gente está catalogando como falsa la autocrítica que emitió Denise Merker a nombre de Grupo Televisa por el fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, donde pues fuimos eliminados luego luego a la primera ronda, no se mantuvo la inercia que se temía desde hace siete mundiales de por lo menos calificar a una segunda ronda y en ese sentido Televisa bueno pues trató de calmar las aguas, en un momento como que engañó a todos, ¿no? Incluyéndome a mí, pero luego cuando uno ve lo que está pasando, no ha pasado nada, el único que se ha ido es el técnico, el Tata Martín es el único que se que se fue, que ya no renovó su contrato, también más, no se ha ido absolutamente nadie, no se ha planteado qué es lo que va a cambiar, todo lo que dijo Denise Merker no ha pasado nada, que sí, que se revisa el sistema de competencia de la liga, que se reduzcan los extranjeros, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, pues qué es lo que está pasando, la gente no se las está comprando y están presionando para que se investigue de a fondo el fútbol mexicano, ya hay fecha para que se comparezca en la mañanera ante el presidente López Obrador para exponer todos los vicios y corrupción del fútbol mexicano en cadena nacional. Entonces, bueno, esta fue la nota, ¿no? De todo el día de ayer, de todo el día de ayer, las palabras de Denise Merker que dijo que cómo era posible que ese sistema de competencia en el fútbol mexicano siguiera subsistiendo, que también había que hacer una autocrítica dentro de las televisoras porque también se equivocaron y bueno, todo mundo le aplaudió, ¿no? Y les digo, por un momento a mí también me andaba convenciendo, pero después de que vi algunas cosas dije no, 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 no va a cambiar absolutamente nada porque de entrada el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol a las primeras de cambio descartó renunciar a la federación. Eso lo decidirán los dueños, dijo. Aunque admitió que la eliminación del tri en Qatar fue un fracaso, John DeLuisa descartó renunciar y aseguró que esa decisión la tomarán los dueños de los clubes. En pocas palabras, Televisa también anunció una reestructuración en los próximos 60 días. Eso es lo que dijo y además dijo que por un gol no se había avanzado. No, señor, no fue un gol. Fue por lo menos cuatro años de malas decisiones por parte de todos. El entrenador, por más malo que sea, da lo que tenga que dar y en las manos de los directivos está el sostenerlo o despedirlo. Y no se atrevieron a despedirlo. No se atrevieron a darle las gracias por codos porque lo hubieran tenido que pagar. Sí, una cláusula muy jugosa, pero al final de cuentas hubiéramos podido alcanzar, rescatar algo. Y se fijan por qué creo que no va a cambiar nada. Porque él fue funcionario de Televisa. Él estuvo trabajando en Televisa en América, donde no logró tampoco gran cosa. Entonces, pues ahí dice, John DeLuisa es el vínculo con la FIFA por el Mundial de 2026. John DeLuisa ha dado unas cuentas muy buenas en la parte económica, que es al final de cuentas lo que les interesa y lo que más añoran los orquestadores de esta máquina de corrupción. No veo que nadie esté presionando la salida porque el dinero manda y la selección mexicana está generando más que nunca, más que siempre. Y ese es el parámetro para los directivos. Yo creo que John DeLuisa va a seguir. Esto se da a conocer. Eso lo dijo Javier Alarcón en una entrevista. Él estuvo en Televisa mucho tiempo también. Entonces, sabe cómo se manejan. Dice, no es necesaria una renuncia. Eso fue lo que dijo el señor John DeLuisa. Algo sumamente lamentable. Entonces, dice, John DeLuisa ha tenido una relación con este grupo empresarial. Fue vicepresidente operativo de las Águilas de América. Presidente operativo del club. Director del comité de fútbol, grupo Televisa. Y vicepresidente de eventos especiales y deportivos del grupo Televisa. Antes de desempeñarse en el ámbito deportivo, trabajó también para Banamex. Y fue gerente general del sector financiero de la Bolsa de Valores de la Ciudad de México. Afortunadamente, los efectos que sufrimos durante el 2020, gracias a que tenemos un ciclo mundialista de cuatro años, gran parte de esos efectos por los ahorros y recuperar parte de los partidos, vamos a poder recuperar en 2021 y 2022 esa reducción que tuvimos en 2020, dijo en ese entonces el hombre. Entonces, ahí está, ¿no? Vemos quiénes maneja los hilos. Y si lleva dinero, pues es lo que más les interesa. Si en América anda mal, no importa. O sea, mientras genere dinero, a ellos no les importa. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues la gente obviamente está criticando esta simulación. Televisa simula autocrítica por fracaso de México en Catar. Internautas los exhiben, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice la gente. Este, esto fue lo que dijo Denise Merker, dijo, se tiene que permitir el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Esto también es una autocrítica. O sea, que como los partidos nada más los pasan, Televisa y TV Azteca quieren compartirle los derechos a otras televisoras. Pero eso, ¿en qué nos beneficia a nosotros los aficionados? Lo que quieren es darles una tajada, por ejemplo, a Fox Sports o a ESPN. ¿Saben con qué objetivo? Con el único objetivo de que dejen de criticarlos. Eso es todo. Porque saben que, por ejemplo, si Fox Sports y ESPN, para no perder los derechos de televisión, cambian su crítica, pues obviamente va a haber menos presión. La gente se les va a echar menos encima. Y ellos van a poder vivir con mayor tranquilidad. Entonces, bueno, a través de su discurso, muchos usuarios reaccionaron y no se lo creyeron. Y le pusieron, me hubiera encantado que hubieras mencionado a los culpables, entre ellos tu patrón. Televisa le ha hecho mucho daño a este país en muchos aspectos. También comentaron que antes Televisa ponía presidentes y ahora solo les queda poner directivos, entrenadores y jugadores, pues solo ven por sus intereses económicos. Tú lo has dicho bien, Denise, y directo porque eres mujer. Solo me hubiera encantado que también hubieras mencionado a los culpables, entre ellos tu patrón. Reconozco tu gran mensaje, hasta te vería todas las noches si no trabajaras en esa empresa. Otros dijeron que su crítica es un guión escrito, claro, también. Pues anteriormente han hecho esa reflexión y quien las crea es muy inocente. Supongo que los que se creen esta autocrítica son los mismos que regresan con su ex cuando les dice que ya no le va a poner el cuerno de nuevo. Luego dice este otro. Pero Televisa le ha hecho mucho daño a este país en todos los aspectos. Antes ponía, bueno, esto es lo que ya habíamos leído, que saque sus manos del fútbol y vamos a creer en esta editorial. Ahí está. La gente fue muy dura y creo que todos los aspectos. Dice, diría guau, pero algo parecido dijo Peláez que también trabaja en Televisa. Lo más seguro es que es un guión escrito y seguramente algo harán para que no se les quite todo el negocio. Claro, ahí van a, de entrada, pues ya, el entrenador ya no va a seguir. De entrada van a traer un entrenador que les gusta a todos. Van a hacer alguna cosa, pero los partidos en Estados Unidos que nada abonan, pues van a seguir allá. Y eso fue lo que dijo Ochoa, precisamente, déjenme buscar esa nota. Ochoa, partidos Estados Unidos. Aquí está, fíjense lo que dijo Ochoa, prácticamente en cuanto terminó la participación de México, los amistosos en Estados Unidos no nos van a beneficiar. Sí, el portero de la selección destacó que el tricolor deberá buscar estar en competencias de primer nivel y no conformarse con duelos de exhibición. Tiene que buscar la manera, presionar, para volver a jugar una Copa América a nivel de selecciones que era bastante atractiva y muy, te daba mucho fogueo internacional. Que en lugar de estar en la Copa Oro, o a los clubes de la Copa Libertadores, ¿no? Que te midas contra los mejores del continente y no nada más contra los de Estados Unidos, que dicho sea de paso, cada vez nos cuesta más ganarles. Entonces, en ese sentido, la gente está tan enojada que están rematando las playeras de la selección en las calles. Entonces, eso, o quemarlas, eso fue lo que estuvieron poniendo. Ahí está, ¿no? La gente está muy molesta y se las están llevando a Televisa. Entonces, vamos a ver ahora lo que sigue. Si tanto quiere Televisa que cambie las cosas, pues vamos a ver. Primero vamos a ver el esquema del negocio. Así lo vean. Ahora, mire, esto que dices es muy delicado. Te mando un fuerte abrazo y qué gusto que estés aquí con nosotros. Lo que pasó con Sobis, lo que pasó con Funes Mori, pues ya será cosa de FEMS o de CEMEX si quieren llegar al fondo, interponer una demanda por fraude. Pero lo cierto es que hay un millón y piquito de dólares perdidos, ¿no? De uno y de otro. Pero lo que sí puede perseguir de oficio el gobierno de México es el tema de evasión fiscal en el que están involucrados estos factores, ¿no? Sí, es correcto. El gobierno de México pudiera ahorita ya con las pruebas que hay, ya tiene pistas de empresas, ya tiene traspasos, ya tiene correos electrónicos y ya tiene elementos para iniciar una investigación, si es que ellos consideran que así deba de ser. Yo la verdad que no estoy en la postura de que, digamos, tengan que pagar. Yo lo que quiero aquí es demostrar algo que es sabido en todo el gremio futbolístico o en el ambiente, pero que no se ha documentado y que de alguna manera es una verdad que sucede. Entonces, bueno, ahí ya tienen toda esta documentación misma que se va a presentar, me parece, la siguiente semana, en una mañanera donde se va a exhibir esta investigación de nombre Cártel del Gol. Vamos a escuchar. El tema del fútbol, saber, la verdad que todo el tiempo en el Twitter me están informando. Entonces, para saber, yo ya di la información que tenía que dar, ya me reuní con Mejía, ya también hay mucha información ahí con la UIF. Ya estuve con, ¿cómo se llama?, con Pablo Gómez, pero también estuve con SAT. Y hay una coordinación muy buena entre ellos. La verdad que a mí tampoco me dan mucha información, ¿no?, o sea, yo ya presenté lo que tenía que presentar, hasta donde llega un periodista en información, pues, hasta ahí topo, pues. Y ellos, al parecer, ya tienen todo, todo este, pues, más armado, ¿no?, entonces, a ver si se va a presentar o no se va a presentar. Sí se va a presentar y tenemos eso pendiente y lo preparamos. Y tú das a conocer aquí, ¿sí?, tu punto de vista y que vengan los servidores públicos y que también hagan lo propio. Sobre el terreno de la donación, ¿lo coordino también con su mano o con quién o con quién? Sí, este, todo el tramo de Cancún, Tulum y Tulum. Y bueno, pues, eso ya es en cuanto a lo del tramo ya. Entonces, bueno, pues, ojalá que el presidente trate de meter la ideología también de la honestidad dentro del fútbol mexicano. Y solo entonces podremos tener o aspirar a una mejor participación en una Copa del Mundo, porque todos los aficionados lo merecemos. Amigos, pues, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. ¡Gracias!